Ya solo falta que Barcelona haga oficial el fichaje de Antoine Griezmann, pero mientras eso sucede, el diario francés L'Equipe desveló en su edición de este miércoles las cifras del contrato que suscribirá el jugador del Atlético de Madrid con el conjunto Blaugrana. Resulta que las bases del acuerdo serían las negociaciones de un año atrás entre Griezmann y el Barcelona, aunque al final se vio frustrado el fichaje, pero lo cierto es que el delantero francés cobraría una cantidad inferior a la de su contrato actual con el Atlético de Madrid, que era de alrededor de 21 millones de euros netos por temporada. El ingreso neto por temporada con el Barcelona, según L'Equipe, sería de 17 millones de euros netos, es decir, tres millones menos de los que se embolsaba con el Atleti. La diferencia es que el contrato tendría una duración de cinco años, hasta verano de 2024, un año más que el actual que mantenía con el cuadro colchonero que expira el 30 de junio de 2023. Por lo pronto, Griezmann ya le comunicó de manera oficial a los responsables del Atlético de Madrid que dejará al equipo y a través de un video en las redes sociales se despidió de la afición colchonera. Las negociaciones entre Barcelona y Griezmann se reactivaron con la eliminación del Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League a manos de la Juventus y el acuerdo entre los representantes del jugador y los abogados del Club Catalán se habrían cerrado en la segunda quincena de marzo.